Corpo Cesar le hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno Municipal para que recupere el espacio público en el balneario Hurtado. Nosotros hemos requerido a la Administración Municipal en diversas ocasiones por esta situación. Es importante recordar que la cuenca de un cuerpo de agua se considera espacio público. Muchas veces tenemos pues la percepción de que el espacio público solo son los andenes, las aceras, los parques, pero la cuenca es espacio público. Y el espacio público, bueno, en la reglamentación que regula el plan de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial tienen una importancia significativa sobre los demás usos de suelo. El responsable de administrar el espacio público es la Administración Municipal, ¿cierto? Cada vez que se va a realizar un aprovechamiento forestal en un andén o en un parque es la Administración Municipal la que debe solicitar el permiso. Y la que debe es reglamentar el espacio público. Vi que la Administración Municipal viene haciendo operativos de recuperación, incluso una nota que sacaron ustedes ayer, por ahí la estuve mirando, sobre un hecho desafortunado con un vendedor. Pues ese mismo equipo que se encarga de gestionar el espacio público con los comerciantes también deben desplazarse hasta el río Guatapurí y gestionar la protección del espacio público. Nosotros a raíz de este espacio tan importante que nos han conseguido ustedes oficiaremos a la Administración Municipal y pues haremos un llamado a que se tomen las medidas del caso para corregir y pues de no respetar o de que la Administración no inicie pues lo que le corresponde. A nosotros también como Autoridad Ambiental nos tocará obrar conforme a lo que nos permite la ley. Gracias.